Y los 11 titulares de nuestra selección, así forman un campo de juego. ¿Un campo de juego en qué condiciones, Esteban? En condiciones mejores. Su arquero y capitán. Aquí están los mexicanos. El referente mexicano del arco, Memo Guillermo Ochoa. En el fondo, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Diego Reyes. Y el del buen mundial, uno de los que tuvo buen mundial, Jesús Gallardo. En el medio, Javier Güemes, Miguel Lallun, a un costado. El zurdo, Eric Gutiérrez. Para desequilibrar, Marco Fabián, los delanteros, Alan Pulido y Raúl Jiménez. Ahora sí, lo presentamos a María Rontina. Vuelve al arco de la selección, Agustín Marchesin. Por la derecha, en el fondo, Renzo Sarabia. Como titular hoy, Juan Foyt. A su lado, Ramiro Funes Mori. El 3 empieza a hacer una fija, Nicolás Tagliafico. En el medio, mucho juego. Leandro Paredes. Cerca suyo, Giovanni Lochelso. Seguramente por la derecha, Ángel Correa. Bien abierto a la izquierda, Marcos Acuña. Ayer dijo Escaloni, ¿dónde funciona mejor Dybala? Detrás del punta. Allí, Paulo Dybala. El punta hoy, el 9. Lleva la 18. 9 de la noche en la República Argentina. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Mira qué marca, pulido. Vendrá el surdazo de Dybala. Derecho al arco Dybala. Golpe de puñes de Ochoa. Luego hay falta. Tiro libre para México. Se lo llevaba puesto, creo que Tagliafico. Sí, pero buena la... La búsqueda de Dybala. La búsqueda de sorpresa. Lautaro. ¿Qué hace Jiménez en el individual? Va con Funes Mori. Luego hay falta en ataque de Funes Mori. Se la lleva a pura velocidad, pulido. Pulido abrió la derecha, viene el remate. Estupenda respuesta blarquero Marquesín. Avisa México, lo tuvo Marco Fabián. Gran respuesta blarquero argentino. Bueno, sea por el campo de juego o por alguna imprudencia. Generó un mano a mano rápido esa caída de Funes Mori. Y Marchesín a Chico Bárbaro. Rápido para ganar el área. Lautaro. Sigue Martínez. Así va Lautaro Martínez. Demoró. Encima la cancha no le jugó una buena pasada. Usó todo el tiempo a Dybala. Y no pudo resolver Lautaro Martínez. Insiste la Argentina. Sarabia. Paredes. Foyt. Lo Celso. Falta. Es de tarjeta. Correcto el árbitro. La monesta, la Marco Fabián. Y ahí viene. Desbordó. Colocó el centro. Espera Lautaro. Le quedó la pelota de Zurda. Remata, rebota en Sarabia. Y falta el ataque. Sí, señor. Correcto el árbitro. Empujón de Sarabia. Buen intento. Buen avance argentino. Tiro libre para México. Todo arrancó de Marchesin, que la cruzó antes de tres cuartos propio. Cortinó bien a Cunha. Bien el centro. Con los justos acá Baraujo. El remate de los Celso. Hay un desvío. Por eso el árbitro no duda un instante. Enmarcar córner. Tiro de esquina para la Argentina. Buena Argentina. Pared larga entre Sarabia. Que tocó. Fue a buscar. Tocó hacia adentro a Dybala. Y fue a buscar. Y Dybala después del rodeo. Lo imaginó ya proyectándose. Este chico arrancó estudiante. De enganche jugaba. Bien el centro. Allí va Lautaro Martínez. Ochoa. Se queda con la pelota. El arquero de México. Clarísima esta. La precisión para... Después de ver la cancha. Después de ojear el panorama. Y ver a Lautaro. El único en el área. Pero liberado a la espalda de Reyes. La precisión de Dybala para ponérsela allí. A Martínez. No pudo direccionar bien el cabezazo. Llegó varias veces a Argentina como para estar 1 a 0. Foy salió de estudiantes. Hizo selecciones juveniles. Sudamericano y Mundial Sub-20 con Úbeda. Luego fue comprado por el Tottenham. Juego una sangre. Dybala. Lo utilizó. Dybala. Ochoa. Sarabia. Ochoa. Córner argentino. Así sigue Argentina. Tiro de esquina para el conjunto argentino. Muy bien. Combinando por adentro con el juego interior. Allí donde están los mejores pies. La mejor técnica de este equipo. Lanzado Sarabia. Pensó en... Y Sarabia. Saca Rodríguez. Le queda Dybala de surda. Dybala. Ochoa. Era buena una más para sacarse el lastre. Esa cantidad de partidos para la selección sin convertir. Fue un rebote en Lo Celso. En este rechazo apenas. De Rodríguez en la salida. Ni dudó Dybala. ¿Qué hacer? Lo Celso. Gira Correa. ¡Correa! ¡Qué bien gira Correa! Siempre... Amenazante saque de arco. Tiró para su remate. Ya lo tenía claro. Antes de recibir el pase. Del centro queda en el segundo palo para Acuña. Estaban habilitados. No había sido rápida la salida de Gutiérrez. Ni sabe dónde está Pulida. Surdazo de Dybala. Viene el centro. Buscaba a Fai. Le toro a Martín. Fue el correo. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Ramiro Funes Mori! Alcanzó a desviar Funes Mori. Casi debajo del arco de Ochoa. Surdazo de Dybala. Gana la Argentina. Argentina. Uno. Acuña. Fenomenal Lo Celso. El surdazo de Acuña. Viene el centro. Y casi en contra. Reyes al córner. Buena pelota. Fenomenal de Lo Celso. Tiro de Quina para el seleccionado. Argentino. Fenomenal de Paredes a Lo Celso. Otro que sabe poner esa pelota encortada. Agarrando a contrapierna. Imposible para defender esta pelota. Bien lejos de la Jun. Correa ya había corrido a... A Rodríguez. Y Acuña siempre llega. Le va a pegar Dybala. Y va corriendo a la espalda de la defensa. A ver si le dan. A ver si le dan. Aquí está Lautaro de derecha. A la media vuelta. El impacto que se va por encima del arco. De Francisco Guillermo Ochoa. Va a ser momento de la modificación. Iván Casanceu. Te escuchamos. Así es. Se va Lautaro. Sí. Se va Lautaro Martínez. Así que entra un futbolista del Inter por otro del Inter. Se viene a la cancha Mauro Icardi. Que es el turno de Lautaro Martínez. Otro recinto. Parecía que le quedaba Raúl Aybandera. Levantada fuera de lugar. Espalda de la defensa para Lautaro. No pasa a mayores. Ojo. Viene el disparo. Por encima del arco de Memo Ochoa. Lo intentó Pablo Dybala. Abra saca el arco. Saca la puerta para el conjunto mexicano. Pero Argentina sigue siendo más peligroso. En la misma tónica. De como fue el primer tiempo Diego Balado. Sí. La quiso hacer de lujo. La definición. Picando la plata por arriba. La cabeza de Memo. Pablo Dybala. Por eso la gente. Porque es el local. Porque es el... Guti. Con el balón para Saldívar. Fuera de lugar de Raúl Jiménez. Ay. Bandera levantada. A la media vuelta. Impactó al arco. Se tendió bien Marchesin. Pero... Nada de eso tenía validez. Y yo me refiero a una pasividad en exceso de Argentina. Que puede... Que puede costarle. Sí. No pasa nada hasta ahora, Edgar. Pero... Gol que emparece las cosas. El Pocho Guzmán. Es el sexto al ataque. Centro de Miguel Ayuna. El cabezazo. Atacó muy mal. El esférico la tira. En el Pocho Guzmán. Saca servicio. El cabezazo de Saldívar. La pelota que se va. Desviada. Increíble el error de Ramiro Funesmor y Diego Balado. Segundo error. En lo que va del partido. Para el autor por ahora del único tanto que tiene el encuentro. Vimos aquel resbalón del primero. En el que termina la acción con Marco Favre. Sarabia. Renzo. Le hizo muy bien la devolución de Paul. Centro de Sarabia. Autogol del Cone Brizuela. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Vamos a cero la albiceleste! Algunos van y le dan la... No, no, señor Icardi. Así no puede ser tu primer gol con la albiceleste. Así no. Ahí está la jugada extraordinaria de Paul para Sarabia. La diagonal a la... Se apoyan de Paul. Le da la vuelta para Acuña. Lapid Icardi dentro del área. Ya hay otros tres que buscaban cerrar la pinza. Sin embargo, Acuña sacó un servicio bastante defectuoso. Así que no pasa nada. Y bueno, entiendo lo de Tuca. Que no quiera quedarse con uno menos. Y... Se está jugando. Quedó alta la pelota. Todavía el rebote le queda a Lochelso. Impacta de Zurda. El balón que se va desviado. Habrá saque de puerta. Tiempo del cambio, Conde. Sí, abandona el terreno de juego. Número 20 de la selección argentina. Giovanni Lochelso. Ingresa el número 14. Maximiliano Mesa. Es interesante ver cómo se para la Argentina. Porque en el segundo tiempo había jugado más con 4-3-3. Que evidentemente no lo han hablado en selección. Ahorita te comento. Porque viene el impacto de Rodrigo de Paul. El balón que se va por arriba. A mí no me extrañaría que esta noche o mañana liberen a varios jugadores. Porque lo ha hecho Tuca ya en las anteriores concentraciones. Y él prefiere que se regrese en Europa. Yo creería Memo Araujo sobre todo. Y él prefiere que se va a Mor karena 해 aabus deacceptable. Pero otra manera no lo Ferreira. Esquipiraник se va a Banca, pero esa semana he achatá. Porque, escala en Europa no me traía más.